Manuel Rincón Morales, un niño de solo 3 años de edad, desapareció en este municipio desde el pasado 21 de septiembre, de acuerdo con la ficha oficial y respectiva de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. En el momento de perderle todo rastro, el pequeño vestía una playera gris, pants y tenis negros. Estos últimos, como señal particular, tenían la suela roja. Los familiares indicaron a los miembros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla que el involucrado se encontraba en este lugar sin precisar el punto exacto, cuando de pronto perdieron todo contacto. Manuel mide 70 centímetros, es de complexión media y de tez morena clara, el cabello es lacio y corto y con la cara ovalada. Y finalmente, de ojos negros. Cabe mencionar que en los últimos dos meses, de manera oficial, también quedó registrada la desaparición de dos menores de edad, uno centroamericano y otro del norte de la República Mexicana. Para STV Atlixco, Luis Castillo.